Hola, ¿cómo estáis? El vídeo que os traigo hoy es un vídeo que realmente me gusta mucho. Es un vídeo que grabamos este verano pasado en un viaje que hicimos aprovechando que hacíamos una feria en la Valle de Cardos. La Valle de Cardos es un valle que hay en el Plinio de Lleida, en la parte más alta de arriba, más arriba de todo, y que está ya casi casi con frontera con Francia. Es un lugar paradisíaco, lleno de bosques, lagos, ríos... Es espectacular y fantástico y perfecto para un tipo de feria como el que hicimos, que era una feria de brujas. En Cataluña tenemos bastante costumbre y hay bastantes ferias dedicadas a la brujería. Hubo mucho movimiento en la Edad Media en el tema de brujería en Cataluña y es una cosa que nos gusta mucho. Otra cosa que me gusta mucho de este vídeo es que en este vídeo se ve como estrenamos por primera vez la tienda de campaña o la tienda que utilizamos también para las ferias medievales. Es una Oswell, que es una... no sé si se pronuncia así exactamente, soy muy mala pronunciando, pero es una reproducción de una tienda vikinga del siglo X. No lleva ningún tornillo, está hecha toda de madera y con tacos para aguantarse, es fantástica. Y está hecha por una gran amiga mía que se llama Carmen Galache, que es una artista increíble. Bueno, otra cosa que también me encantó de este viaje es que aprovechamos para hacer turismo en familia. Fuimos con una camper, de esa forma pudimos aprovechar el campo y disfrutarlo, y hicimos un poquito de recorrido. Saben escenas de Esalú. Es un pueblo medieval que hay en la comarca de Girona y que realmente, si no lo conocéis, os lo aconsejo porque es espectacular. Bueno, pues ¿qué más deciros de esta feria? Pues bueno, me encantó y me lo pasé muy bien. Y realmente yo creo que disfrutáis con el vídeo porque realmente es muy bonito. Y bueno, cualquier cosa que queráis saber sobre la tienda de campaña, la Oswell, podéis preguntármela. Y bueno, si os gusta el vídeo y queréis seguirme, pues ya sabéis cómo funciona esto. Le dais al like, le dais a la campanita, me seguís y podré ir hablando de otras cosas con vosotros. Venga, un gran saludo y disfrutarlo. Niña, un gran saludo y disfrutarlo, mi hija, un gran saludo y disfrutarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.